En estos momentos vamos a empezar un proceso de cambio de bujes, cuatro bujes, a dos puntas de Ford Cargo 1721. Vamos a hacer el proceso en la prensa hidráulica. Igual este mismo proceso lo pueden realizar cuando no tienes una prensa, como los pica piedra, a maceta, maceta y más maceta, dale maceta. Entonces vamos a empezar, estas son las puntas, vamos a colocarla en posición. Aquí tenemos un splinter que cortamos, rellenamos, maquinamos para este tipo de trabajo. Y aquí vamos. Va para abajo. Vamos a quitar este manzano de aquí. Cayó el primero de la fila. Este es el primer buje. Vamos al segundo. Este segundo es necesario colocarle algo abajo, porque el brazo Ackermann no me permite tenerlo al nivel deseado. Coloco el dispositivo y acción de sacarlo. Aquí ya sale. Segundo. Ahora voy a aprovechar para colocarlo de una vez el nuevo. Vamos a limpiar con el mototool y una rueda flat gran 80. Aquí lo tenemos. Hay una pequeña limpieza en la parte interna para quitarle un poco esa película de óxido, pero sobre todo para quitarle el borde que tenemos en este filo a donde termina la posición del buje, para que en el proceso de insertarlo en su puesto, no se vaya a tallar el buje nuevo. Empieza a tomar rebaba cuando esos filos no los pulimos con el mototube. Limpiamos un poco porque está un poco oxidado esa área de contacto y limpiamos los filos. Rueda flap, mototool, gran 80. La rueda flap es, ya les digo que es una rueda flap. Voy a traer lubricación. Y ya voy para allá. Aquí tenemos un aerosol lubricante penetrante. Y vamos en que era una rueda flap. Sin embargo, voy a animarme para pulir de una vez la parte plana donde asienta las lainas. Ahí asientan las lainas. Y asienta el rodillo. Que facilita el giro de las puntas hacia ambos sentidos. Voy a pulirlo. Aquí está esa película de óxido. Este eje delantero estaba hace mucho tiempo bajo la interferencia, muy seguramente, porque está bastante oxidado. Ya quedó limpia. Volteo. Doy la vuelta. Limpio. Estoy limpiando con un disco flap. El disco flap o la rueda flap están fabricados con hojas de lija. ¿Sí? Estas son hojas de lija alrededor de la circunferencia. Con la acción de la pulidora es muy abrasivo. Entonces, ya esto ha servido bastante desde que la tenemos en el comercio, en la industria, porque pule de una forma maravillosa, bastante abrasiva. Ya tenemos las superficies donde asientan las lainas de ajuste y los rodillos limpia. Ahora, vamos a la acción de meter el buje nuevo. Este es el buje nuevo. Esta es la nueva referencia que nos están llegando. Tiene como, llámese un color, como si fuese un baño de... Debe ser un galvanizado, ¿sí? Pero realmente en la parte interna tiene una película de bronce. Bronce más el acero del Splinter. Y a eso se le adiciona buena lubricación, buena grasa y pareja ideal. Trabaja uno a... En el esfuerzo físico que tiene, lubrica un poco, ¿sí? Y vamos a la acción de llevarlo a su punto. Aquí tenemos esta... Esta tortica, por llamarla así. Una tortica, pero no de cumpleaños. Toma un buje. Y hacemos la acción para llevarlo a su puesto. Libero un poco. Meto, libero. Meto, libero. Eso. Pero no la onda libero, sino liberar la fuerza. Ya tenemos el primero. ¿Sí? Con la limpieza de ese borde, estamos asegurando de que no esté presente ningún filo, porque cuando hay presente un filo, empieza a hacer el corte correspondiente y empieza a sacar una rebaba de material. Ha pasado. Ha pasado. Me ha pasado. Cuando por no sacar del rato a limpiarlo, lo metemos sin limpiarlo. Cuando venimos a ver, le saca una mínima de material al mismo. Aquí ya lo tenemos en posición. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este tu canal. Metemos. Y para adentro, mi amigo. Libero. Meto. Y ya llegó a su topo. Ya tenemos una punta con el proceso de los bujes en su lugar. Esta punta voy a llevarla al banco de trabajo. Bueno. Seguimos. Vamos a hacer la acción nuevamente de sacar el buje que estaba trabajando. Coloco la punta. Tomo el dispositivo. En esta parte, región del país, le dicen matacho. Tomo el matacho y vamos a meterlo. Esto es un mismo splinter que recorté. Hice un relleno para que tenga la acción de tope. Lo maquiné en el torno. Entonces, él llega, hace el tope en el buje y va para abajo. Ahí llegó. Este no estaba tan pegado como la primera punta que cuando libera la presión produce un sonido. Este es el otro buje. Serían cuatro bujes. Coloco aquí. Voy a traer una platina. Aquí está. Para que el brazo Ackermann no me deja sentarlo en el nivel, entonces hay que calzarlo en la parte de abajo. Este es el brazo Ackermann. Coloco el dispositivo y hacia abajo, mi amigo. A ver, una mejor visual. Vamos a colocarle una mejor visual. Ahí. Ahí va para abajo. Ahí ya llegó. retiro el buje usado. Ahora voy a limpiar con ayuda del mototool limpio los bordes internos para que si hay un filo presente ya no esté. Corre. Corre. por favor, señor. Bueno, seguimos entonces. Vamos en el proceso de colocar este buje en su puesto. Este no salió tan apretado como el otro. Se me ha extraviado el eje, ya lo tenemos. Listo. Don Edwin, ¿cómo está usted, Don Edwin? Cuéntemelo todo. Hola. Colocamos el otro buje, lubricamos la arandela, el eje. Ya tenemos los cuatro bujes instalados en su posición. Ahora vamos a ir al proceso de rimado. Vamos a llevarlo al banco donde hacemos el trabajo. Vamos a llevarlo al banco donde hacemos el trabajo. lo mismo. Se me ha saltado con el papel de la arandela. Gracias por ver el video.